Los niños siempre están enfermos, pero no es necesario que sufran tanto. Para eso está Rompepechito, que contiene lo mejor de la medicina moderna, con ingredientes naturales que son muy efectivos para aliviar la tos. Rompepechito, el nuevo miembro de la familia Rompepecho. Búscalo en tu tienda o farmacia favorita. ¡Gracias!